Bueno, hoy estoy en Linares porque quería visitar a los participantes de esta segunda lanzadera de empleo. Como sabéis, es una prueba, una especie de experimento que estamos haciendo desde la Consejería de Empleo para trabajar con las personas desempleadas con un enfoque diferente. Este enfoque consiste en tratar a cada persona, no como excedente de mano de obra, sino como todo un potencial. Y tratamos de descubrir todas las cualidades y las capacidades que esa persona tiene. Para ello estamos trabajando con un grupo de 20 personas en Linares y otro grupo de 20 personas en Úbeda durante cinco meses con técnicas diferentes. Trabajan en equipo los 20 integrantes de esta lanzadera, trabajan con un coach que entrena todas esas habilidades y todas esas capacidades. Y hay una parte también muy importante de la lanzadera que trata de recobrar la ilusión de los participantes. Puesto que una persona cuando lleva tiempo en desempleo también pierde la autoestima, pierde la ilusión y pierde las expectativas acerca de lo que el mercado de trabajo le pueda ofrecer. Para nosotros cada una de estas personas es un diamante en bruto, trabajamos con ellos y ya el resultado de la edición anterior fue muy bueno. Y a día de hoy, que todavía queda prácticamente mes y medio para que terminen las lanzaderas, son 13 las personas que de los 20 han encontrado empleo. Hoy mismo se firmaban tres contratos. Creemos que ha sido muy positivo y seguiremos trabajando en esta línea. Es verdad que es un esfuerzo inmenso que no se puede hacer con todas las personas empleadas, pero sí nos ayuda para saber que la línea tiene que ser por ahí. En principio, recobrar la ilusión, la autoestima, trabajar en positivo, trabajar en equipo. Nuestro equipo de personas que están en la lanzadera colaboran unos con otros y se están apoyando mutuamente. Y creo que han sacado lo mejor de ellos mismos y también lo mejor de sus compañeros. Hemos hecho un proceso de selección entre las personas que lo solicitaron, que fueron más de 220, tengo que decirlo, para el caso de Linares. Y bueno, también dependiendo de la antigüedad que tengan en el desempleo. Y pensando, hicimos una entrevista, en aquellas personas que realmente les fuera a servir más a esta lanzadera, que estuvieran predispuestos a estas cinco meses, piensa que han estado cinco meses viniendo diariamente a trabajar todas esas competencias y todas esas habilidades. Pero el resultado no puede ser mejor, porque ya digo, antes de que haya finalizado la lanzadera, hay en torno al 65% de inserción de lo que tenemos por aquí en la zona. Desde servicios de comercio, también en función del perfil que traían cada uno, algunos relacionados también con el tema de la hostelería. Y principalmente servicios de comercio, hostelería, algo de construcción, algo de industria también.